Periodos de bonanza económica con nubarrones prevé el analista de mercados Roberto Ruarte. En el 2016 se cumplen 34 años de Fibonacci del gran piso del 82 de la bolsa mexicana. Buenos deseos del gobierno federal e incrementos en productos de consumo básico al inicio de este 2014. Que 2013 se ha recordado como un año de grandes transformaciones. El duro exsecretario de Hacienda que devino dócil Cordero ante el encanto del nuevo mariscal de la política hacendaria en México. Nos hubiera gustado que esta reunión se enfocara en cómo capitalizar la solidez económica legada a la actual administración. Diego Luna, el histrión convertido en activista por los derechos de migrantes en los Estados Unidos. Se encuentran artistas plásticos de primer mundo, se encuentran con la Ciudad de México que tiene este lugar con más museos, no sé si de Latinoamérica o del mundo. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a nombre de todo el equipo de Grupo Tribuna Comunicación, deseamos que este 2014 traiga lo mejor para todos ustedes. Tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español a partir de este momento. Las redes, por si quiere participar de este ejercicio, son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. El inicio del nuevo periodo abre la posibilidad de plantear nuevos y diversos escenarios. Prospectiva obligada, la de la economía que tiene que ver con prácticamente el futuro inmediato de este país. Le invito a ver este trabajo de mis compañeros César Pérez y de Jessica Canuto. Una de las herramientas para anticipar el comportamiento de las inversiones en el mercado bursátil es el análisis técnico. Aunque muchas veces el análisis de gráfica se ha visto como algo muy complejo, en realidad está basado en fórmulas matemáticas muy claras. De hecho, la secuencia más conocida es la realizada por Leonardo de Pisa, un matemático italiano del siglo XIII, también conocida como serie de Fibonacci y que nos podría ayudar a predecir caídas o alzas importantes en las bolsas de valores. Para ello, el especialista Roberto Roarte, fundador y director de Roarte's Report, nos explica cuándo puede suceder el próximo crash en la bolsa de México. Por ejemplo, el número de Fibonacci de la crisis del 2008 se explicó perfectamente en México. Es decir, vos fijate que en el 2008 fueron 5 años del piso que tuvo México en el 2003, que fue un valle muy importante. El próximo número de la serie son 8, fue el techo del 2000, que hizo México también, que fue muy importante. 13 años del 2008 para atrás, 13 años fue 1995, que fue el piso del tequila, 21 años para atrás fue el crash del 87 y fueron todos los números importantes de la secuencia armónica que dijeron 21, 13, 8, 5, marcaron que en el 2008 venía una crisis. El próximo, perfecto, es el 2016. ¿Por qué? En el 2016 se cumplen 34 años de Fibonacci, del gran piso del 82 de la bolsa mexicana. El próximo número de la serie para abajo del 34 es 21, se cumplen 21 años del gran piso del 1995 del tequila. El próximo número de la serie para abajo es 13, se cumplen del piso del 2003, que empezó el gran rally, 13 años. El próximo número de la serie para abajo es 8, se cumplen en el 2016 de la crisis del 2008, el piso del mercado del 2008. El próximo número de la serie es 5, en el 2011 está en una caída importante también en el IPC, el 30%. Y el último número de la serie es 3, en el 2013 tuvimos una caída que fue mal el año, que 37.034 que tuvimos en el piso. De los pisos más importantes de los últimos 35 años, todos armónicamente indican que en el 2016 vamos a tener un piso muy importante. Si el mercado bursátil recupera la tendencia positiva que perdió durante 2013, se puede anticipar que en el futuro habrá dos años de buenos rendimientos. Sin embargo, la advertencia de Roartes es que parecen estarse conjuntando varios elementos para temer una importante caída de la bolsa en 2016. Ya se lo platicamos, ahora usted decide dónde poner su dinero. Para Efecto Financiero, César Pérez y Jessica Canuto. Sí, claro que sí. Él logró celebrar reuniones con 83 líderes internacionales y también logró firmar un total de 266 acuerdos con ellos y entre estos un tratado de libre comercio también con los países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y esto es de suma importancia porque la industria de México necesita establecer maquiladoras con mano de obra barata en Centroamérica para recuperar nuestra ventaja comparativa en exportaciones. Entonces, un logro muy, muy impresionante. Pero también el presidente logró establecer relaciones comerciales muy productivas con Corea, Sud Corea, con Japón, con Singapur, Indonesia y por supuesto, como hemos ya mencionado, con China para diversificar nuestros mercados, para no continuar como la víctima de las irresponsabilidades en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es verdaderamente muy importante en términos de edificar nuevas relaciones y diversificar nuestros mercados. Pero también hemos logrado inspirar a otros países también a través de las iniciativas del presidente Peña Nieto. El Pacto por México ha servido como ejemplo e inspiración para el Parlamento de la República Federal de Alemania. Ellos lograron en los últimos dos días una gran coalición entre el Partido Social Demócrata y el Partido Cristiano Demócrata. Entonces, entre la izquierda y la derecha tenemos ahora una coalición por el bien de Alemania inspirado por el espíritu de cooperación del Pacto por México que hizo posible, francamente, esas cinco grandes reformas en términos laborales, hacendarias, políticas, educativas y energéticas. ¿Quiere decir entonces, maestro, que México está siendo ejemplo en el contexto internacional? ¿Usted que viaja constantemente? Sí, porque este Pacto por México logró atraer enorme atención y inspiración, especialmente en Europa. Regresé hace dos semanas de una invitación para impartir cursos de maestría en universidades de Alemania y mis colegas en las universidades a través de sus redes de contacto con otras universidades en la Unión Europea me indicaron que existe un entusiasmo y una motivación muy destacada inspirado por el ejemplo de México en generar en las primeras semanas del primer año del sexenio de Peña Nieto un esfuerzo conjunto colaborativo, cooperativo, que ha facilitado un cambio de paradigmas. Y ahora, para el año 2014, la administración ahora debe dedicarse a la implementación de todas esas iniciativas. Por ejemplo, en el sector energético, no solamente sería importante incrementar la producción de hidrocarburos, pero también la construcción y la modernización de una industria petroquímica para que nosotros vamos a tener la ventaja de vender al resto del mundo productos petroquímicos con un alto margen de utilidades, con un mayor valor agregado que no existe si meramente estamos exportando crudo. Maestro, entonces, para concluir esta entrevista, si una palabra tuviéramos que utilizar para definir el futuro de este 2014, ¿sería la consolidación? La consolidación y implementación de todas las impresionantes iniciativas que hemos visto en el transcurso del año 2013.